La posibilidad de que el viaje es volar Hola amigos ¿Cómo están? Me encuentro en este momento en la cumbre, estoy yendo de camino hacia Sorata Es un lugar valluno, es perteneciente al departamento de La Paz En este momento está haciendo un frío tremendo, no saben el frío que está haciendo en este momento Quisiera que me acompañen a disfrutar un poco de lo que es esta naturaleza El camino que tiene que recoger uno para llegar a estos lugares y disfrutar del hermoso paisaje que tenemos aquí en el departamento de La Paz Si les gustaría acompañarme, venga Vamos a iniciar nuestro recorrido desde la ciudad del Alto Y hacer una travesía de aproximadamente 3 a 4 horas en moto Lo bueno es que vamos a recoger un camino de asfalto Eso nos favorece bastante para hacer un trayecto más cómodo Desde Sorata hasta la gruta de San Pedro hay un camino de tierra Veremos si nos animamos a recoger porque es desvaloso ir en un camino de tierra Vamos a hacer una pequeña parada en Achacachi para recobrar energías y para tratar de degustar algo Aquí les comento que venden pescado fresco, también las verduras que pueden ver que yo comprar son frescas de los mismos productores Tenemos ferias todos los días aquí en Achacachi Lo que vamos a degustar ahorita, vamos a buscar un pescadito Mmm, provechito, provechito, nos vamos a comer una truchita Buen provecho Bueno, continuemos porque hay mucho camino por recoger Existen muchos bellos lugares para recoger Para conocer aquí mismo en el departamento de La Paz tenemos los tres climas variados Ahora nos estamos yendo a un clima tropical Donde Sorata, puede ser que a los Andes, vamos a pasar también por la cumbre Van a ver el ambiente que es demasiado diferente a lo que conocemos Si se vienen por Sorata, tengan siempre mucho cuidado por la cumbre Generalmente hay neblina muy densa y es muy peligroso Peor aún si vienes en motocicleta Tengan mucho cuidado y también el descenso Si vas exagerando tiene muchas curvas que tienen que ir con precaución siempre En cualquier casetera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De suscribirte a mi canal. Te cuidas. Bye. Bye.